Te pido amiga brisa Tu querida luna mi fiel confidente dime si ella siente que no puedo más Escríbele con las estrellas que solo vivo para ella Y que la necesito para respirar Y ahora vivo loco, delirante y ciegamente suyo Vivo esperando que llame y escucha su voz Vivo bajo las estrellas, buscando encontrar su huella Vivo pero ya sin vida desde que no está Solo vivo preso a su antojo, esclavo de sus ojos Vivo solo para amarla cada día más Vivo rezando su sombra, su aliento que en mi piel anoya Vivo y vuelo al pensar que se me fue la paz Que no regresará Y tu querida luna mi fiel confidente dime si ella siente que no puedo más Escríbele con las estrellas que solo vivo para ella Y que la necesito para respirar Y ahora vivo loco, delirante y ciegamente suyo Vivo esperando que llame y escucha su voz Vivo bajo las estrellas, buscando encontrar su huella Vivo pero ya sin vida desde que no está Y solo vivo preso a su antojo, esclavo de sus ojos Vivo solo para amarla cada día más Vivo abrazando su sombra, su aliento que en mi piel anora Vivo y vuelo al pensar que se me fue la paz Que no regresará Más 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 Gracias.